señor matías cuénteme buenos días cómo estás qué bueno exacto matías y gracias por decir eso porque se me ha olvidado de comentarlo gracias matías en que chicos claro acá dice dos porque la segunda clase que corresponde a abril ya para que en marzo hicimos seis clases más dos repasos y en abril vamos lo mismo clase número 2 ya que corresponde el tema hoy es a ver for frequency lo que trabajamos el día creo que viernes pero hoy nos vamos a enfocar mucho lo que es práctica que el viernes creo que fue mucho más teórico que práctico y hoy día va a ser más práctico que teórico definitivamente porque esto requiere mucha práctica y si es necesario una tercera clase práctica la vamos a tener ya pero no más que eso porque a mí esto de haber su frequency me ayuda mucho también a reforzar lo que es el ver chibi en las el present simple con el uso de las heces esto involucra todo así que si es necesario hacer una tercera clase de sólo ejercicios no hay ningún problema lo hacemos eso va a depender de ustedes si es que se sienten seguro ya con los others of frequency paramos hoy día con esto y seguimos con otra cosa y si no hacemos un tercer y último refuerzo de lo que es others of frequency porque ya la próxima semana que cambiar sí o sí de tema para avanzar con la materia ya recuerden que obviamente a fin de mes tenemos una segunda evaluación que tiene que ver obviamente el tema número uno que va a ser others of frequency un plato fuerte de others of frequency hoy día vamos a ver una variedad de ejercicios con los que se puede jugar con los others of frequency yo tengo igual preparado como les digo una clase 3 de others of frequency con diferentes ejercicios de esto mismo de todo lo que se pueden ustedes encontrar por ahí en una evaluación de inglés de este tema que es bastante delicado visualmente no se ve tan complicado ya pero a veces cuando entro al detalle de lo que son los adversos frequency como se dieron cuenta el viernes y a veces cositas que tienes con los ojos muy abiertos para no caer en esas pequeñas si se pueden decir trampitas que tiene el inglés pero si estoy atento yo creo que no debería tener corriente un tipo de problema entonces chicos como siempre digo ojalá importante en su cuaderno de inglés escribir la fecha tuesday es 13th of april el martes 13 de abril clase número 2 que obviamente corresponde al mes de abril y el título es others of frequency yo pondría adverts of frequency ok porque la en la clase número 2 so this is the topic today acá objectives of the class basically a is to remember the structure of frequency adverbs vamos a recordar brevemente al inicio de la clase lo que es la estructura de los adverbios de frecuencia recuerden que eran dos una que tenía que ver con el verbo to be que era una estructura un orden de adverbios de oración versus otra estructura que tenía que ver con todos los verbos ya también un orden que usted lo que vio el viernes lo internalizaron bastante bien y acá abajo no escribí nada porque acá debería haber puesto practice 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 o sea que solo practica el resto de la clase ya entonces lo que es estructurado lo comenzamos a recordar obviamente también quiero que es lo que es una adverbios de frecuencia ok simplemente Just to remember this Matías, can you read, please If you feel like If you don't, just tell me You cannot or you don't feel like What is an adverse frequency? A adverse frequency always describes How often something occurs Either indefinite or indefinite terms Thank you very much, Matías Thank you very much Entonces, ¿qué es una radiofrecuencia? Recordamos más o menos lo que es una radiofrecuencia Básicamente, lo que es Es lo que dice el nombre Nos da la frecuencia Nos dice con qué frecuencia algo ocurre Con qué frecuencia una acción ocurre en mi vida Ya, recuerden que hablábamos de Yo siempre hago algo Ella nunca hace esto Él a veces hace esto Eso es la radiofrecuencia Nos da básicamente eso ¿Con qué frecuencia? ¿O cuántas veces hago algo? Yo siempre me cepillo los dientes Por ejemplo, I always wash my hands After getting home When go out O algo así Ya, vamos a estar trabajando mucho esto Entonces, lo que es el orden Primero Estructural Aquí es lo que me interesa mucho Que les quede súper claro El orden estructural Y sobre eso, obviamente Estamos trabajando siempre Con el rego to be Y las eses del present simple O sea, hay que tener el ojo muy abierto A los detalles De hecho, hoy día vamos a tener un ejercicio De los tantos que vamos a hacer Donde voy a mostrarle oraciones Que vienen con errores Errores estructurales Errores de conjugación de verbos Quizás Así que tienen que tener mucho ojo Esos ejercicios son bastante buenos Porque me interesa mucho Y lo voy a hacer En la evaluación de fin de mes Oraciones que estén malas ¿Ya? Estructuralmente hablando Y en conjugación de verbos malas O sea, tienen que tener mucho atento a eso Y siempre basándome En lo que es el presente simple ¿Ya? Y el frequency adverb Así que hay que tener muy atento a eso Esperemos un poquito Que tengo que enchufar mi computador Que veo que se me está Bien bravo a triar Just give me one sec Bueno, and that's it Technical problems Ok So never forget the order of a sentence Recuerdemos simplemente El orden estructural de la oración Con cualquier verbo, chicos Acuérdense que cualquier verbo Menos el to be Porque aquí diría verbo to be Cualquier verbo Que no sea el to be Va a seguir esta estructura Sujeto Subject The frequency adverb The main verb And complement So Hay que tener mucho ojo En el orden de esto Porque esto les podría llegar a un error Y a recordar siempre En la oración lo que tengo que hacer yo Es identificar el verbo Si es el verbo to be Es una estructura Si no es el to be Es esta estructura Daniel hardly ever watches horror movies Fíjense Ahí tengo el sujeto Simplemente recordar lo del viernes Frequency adverb Verb And complement Fíjense que acá el verbo está conjugado Ya está conjugado con las S ¿Por qué razón? Anybody can tell me why Estamos recordando lo del viernes Esto está conjugado con S But why? ¿Por qué no digo simplemente Mr. Daniel hardly ever watches horror movies? Because it's Daniel and it's he Perfecto María Trinidad y Matías Correcto Entonces recuerden también esto que hicimos el viernes Yo antes de ver si al verbo le pongo S o no le pongo S Tengo que mirar el sujeto Siempre estar atento al sujeto ¿Ok? Porque el sujeto generalmente manda todo Manda todo ¿Ya? Primero Siempre en este tipo de oraciones Con el frequency adverb Vamos a iniciar con sujeto Of course ¿Ya? Después veremos la estructura Porque eso va a depender del verbo to be O no to be ¿Ok? Como decía nuestro amigo William Shakespeare To be or not to be ¿Right? En este caso obviamente estamos trabajando la estructura sin to be Entonces obviamente primero va el adverb de frecuencia Y después el verbo Yo lo escribo nomás sin S Eso lo recomiendo Y ahí me pregunto ¿Le pongo S o no le pongo S al verbo? Voy a mirar mi sujeto Daniel Y como bien dicen sus compañeros ahí María Trinidad y Matías Veo que Daniel es lo mismo que decir he Entonces mi regla dice Que con he, con she y con it Al verbo lo conjugo con S Entonces por esa razón va Daniel hardly ever watches horror movies ¿Ok? Miren la segunda Misma estructura Primero, lo primero que hacemos es visualizar estructura Sujeto Frequency adverb Verb Compliment ¿Ok? Entonces aquí inmediatamente es lo mismo My sister usually eats Italian food Le agregué la S Por la misma razón anterior ¿Por qué se hizo acá? Visualicé El sujeto ¿Ya? Veo que es my sister Y si tengo que reemplazarlo por pronombre Si lo debiese yo reemplazar por pronombre Mi hermana Yo lo reemplazo por el pronombre She Que es ella Y como está en el chat escrito Lo último que escribí He, she, it El verbo va con S Ya, por favor no olvide ese pequeño detalle Independiente de que estemos trabajando Lo que son los Frequency adverbs No vamos a dejar nunca de lado Lo que es el present simple ¿Ok? Tienen que tener los ojos muy abiertos ¿Ok? Entonces esta es la primera estructura Sujeto Adverbio de frecuencia Verbo Y complemento Entonces aquí está el ojo Acá Primero va el verbo de frecuencia Y después va el verbo ¿Ok? Versus Verb to be Entonces cuando aparece Nuestro amigazo Verb to be Que obviamente siempre Me desordena todo Porque le gusta ser individualista Le gusta ser solo El to be siempre tiene Sus propias reglas Entonces Yo visualizo simplemente La oración Si tiene el verbo to be Y cuando tiene el to be Ya El to be va antes Que el frecuencia ¿Ok? Subject Verb to be Frequency adverb And complement Entonces acá simplemente Lo que pasa Cuando aparece El verbo to be Se escribe primero Si no sé cómo explicarlo Más simple Sujeto Verbo to be Al verbo frecuencia ¿Ya? Entonces cuando está el to be Se escribe primero We are sometimes born after midnight We are Correcto Matías We are Sometimes Siempre se escribe antes el to be Siempre se escribe antes el verbo to be Y después el frecuencia Y después el complemento ¿Ya? Entonces oraciones I am sometimes late at work Aquí lo que tienen que tener el ojo Para no equivocarse obviamente Es recordar el am, is o are Ya Recordar básicamente que si dice I am He, she, it is And you, we, they are Ya Recordar el am, is, are Eso es lo que tienen que tener ustedes Súper en cuenta en este juego Entonces si se dan cuenta Mira, en términos muy amplios Es esto Miren Esto Cosas que tengo tres detalles Para mí son tres Conocer las estructuras ¿Ya? La estructura de todos los verbos Versus las del verbo to be Y si se dan cuenta Lo que cambia es esta parte nomás ¿Ya? Esta parte ¿Ya? Simplemente cuando es cualquier verbo El verbo frecuencia Adverbio de frecuencia va antes Pero cuando es el to be El to be va antes Es solamente que sean visuales ¿Ya? Eso es lo que tienen que tener en cuenta Las estructuras Y segundo Recordar todo el juego de las heces ¿Ya? Y recordar el am, is, are Le pregunto chicos ¿Por qué este verbo No está con ese? All my friends always Play football on Sundays ¿Por qué no digo plays? Me dice porque es they Ok Eso es importante Gracias Solo va con ese Dice María Trinidad ¿Qué cosa? Que solo va con ese He, she, yes Entonces ¿Por qué no lleva ese? Ya porque acá Yo visualizo el verbo Y me cuestiono ¿Le pongo ese o no le pongo ese? Voy a mirar mi sujeto Este me va a dar la respuesta Dice all my friends Todos mis amigos Inmediatamente sé que es plural ¿Ya? Entonces los plurales O como dice la María Trinidad En el chat They No llevan ese Porque solo la lleva la S He, she and it Perfect Y la estructura es la que está acá arriba Sujeto Adverbio frecuencia Verbo Complemento Ahora entró el to be ¿Ok? Dice acá My students are generally motivated in class So dice que mis alumnos están generalmente motivados en clase La traducción saben que en este caso no interesa mucho Si importa que uno Estructuralmente esté buena Veamos si estructuralmente está buena Sujeto Se Verbo to be Se El de frecuencia Se Complement All right Perfect Ahora veamos si la conjugación del verbo está buena Are Veamos Digo de my students Mis alumnos Sé que mis alumnos es lo mismo que decir they Ellos Right Ocupo el are Hay que recordar la conjugación del to be Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta Al momento de desarrollar ejercicios con frequency adverbs Uno Las estructuras ¿Ya? Recordar bien las estructuras Verbos versus to be Recordar la estructura Dos Recordar todo lo que es el juego del present simple Que se reduce al juego de las s ¿Ok? Y tercero Recordar las conjugaciones del verbo to be Am Is Are Y con eso Ladies and gentlemen Or boys and girls Verán que esto lo van a hacer bastante bien Así que yo creo que desde ahora en adelante Después de estos 17 Pequeños o 15 minutos de Theory Review Apliquemoslo en ejercicios ¿Ya? Porque de eso se trata hoy día Ejercitemos todo lo que podamos ¿Ya? Lo que es el frequency adverbs Y lo vamos a trabajar en un orden bastante bueno Fíjense acá Dice One Add to the following sentences An adverb of frequency Acá tenemos adverbios de frecuencia Que es lo que vamos a trabajar en este ejercicio Tenemos Ahí tenemos muchos adverbios de frecuencia Acá tenemos Todas las oraciones están correctas Están bien escritas Pero les falta una adverbio de frecuencia adentro Ya les falta uno ¿Ya? Ustedes van a coger el que quieran Pero esta es la idea Imagine It is your real life ¿Ya? Es su vida verdadera Entonces vamos a hacer oraciones reales ¿Ya? Por ejemplo la uno Dice I go to the mountains ¿Cómo harían la oración ustedes chicos? Con esta oración Dígame Yes ¿Lo que pasa es que No Ayer no puede mandarle En el trabajo Estoy teniendo muchos problemas Con mi equipo En el computador Pero Lo tuve que mandar a arreglar Porque no me desfabrir los archivos O sea Yo guardo los archivos Y después me los borra O no los manda De hecho Arcos Han tenido problemas Abrirlos Porque no Los fabrico Ok Entonces Yo la prueba La tengo lista Desde ayer Pero no la he podido mandar Pero Ahora ya lo Pude arreglar Entonces Porque me lo arreglo De un vecino De atrás del mismo edificio Ok Entonces Cuando termine la clase Le parece que hiciste la mano Sí Y en el mismo correo Sé que Disculpe Te voy a decir Farías Montiale Porque no veo tu nombre ¿Cómo te llamas? Agustina 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 Mándame un correo Con eso Más la evaluación ¿Ya? Por lo que me estás contando Ok 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 Ya Entonces María Trinidad Ya hizo su oración Dice I never go to the mountains Primero veo la estructura Correcto Porque Escribió El adverbio Frecuencia Antes que el verbo Y eso está correcto Matías I hardly ever go to the mountains Matías va casi nunca A las montañas Está bien Estructuralmente Y aquí estoy revisando Estructura Querido Quiero saber primero Bueno Realmente Lo que les gusta a ustedes Hacer o no hacer Y ver si saben Meter bien El verbo El adverbio El adverbio Es la oración De manera correcta Lo están haciendo bien ¿Hay más opciones De oraciones? María Jesús ¿Alguna opción? ¿Alguien más Que haga una oración Con I go to the mountains? Y pueden ocupar Alguna de estas Si gustan En mi caso En mi caso En mi personal Case The teacher The teacher's option En mi caso I'll say I'm a bit lazy Sometimes But occasionally Yo diría I occasionally Go to the mountains Yo creo que Al mes iré Una vez I think I don't know María Jesús I normally Ok No te adelantaste No está mal lo que hiciste María Jesús Pero te adelantaste Estamos en la uno Vamos a pasarla una por una Ok Pero tu oración Estructuralmente está buena ¿Ya? Analia I occasionally Go to the mountains También Igual que yo Bien Analia Vamos Una vez al mes Más o menos Number two Vamos chicos What do you think About number two Matías I never play video games Ok Está correcto Estructuralmente Está correcto Sujeto Adrio frecuencia Verbo Complemento Yes María Trinidad I never play video games Ok Recuerden que Tenemos la oración hecha Simplemente hay que encajar El adrio frecuencia Dentro de la oración Con mis gustos personales Sarah dice I usually play video games Ok Usualmente está bien María Trinidad I occasionally play video games Lo que estamos entrenando ahora O practicando Como quieran decirlo Es el orden de estructura ¿Ya? Y lo están haciendo bastante bien Porque veo que no se están equivocando Number three I am punctual in class Antenas abiertas O sea ojos abiertos Antenas paraditas Entró el verbo to be Recuerden que otra estructura María Trinidad I am usually punctual in class Matías I am always punctual in class Diría que estructuralmente Estructuralmente está correcto Porque recordamos que cuando Está el to be En la oración Siempre va primero Y después va el adrio frecuencia Eso recuérdelo por favor Grábenselo Ojalá que la oración No se le olvide De fin de mes Obviamente a fin de mes Tendremos un pequeño repaso De esto Para recordar la estructura ¿Ya? Bastante bien Good job Y María Jesús I am never punctual in class My gosh Too honest To be real But it's okay Chicos la cuatro Sean muy sinceros ¿Ok? Dice I wear a mouth mask When go out Yo uso una mascarilla Cuando salgo Yo creo que For a personal Be honest I wear a mouth mask When go out María Trinidad I always Wear a mouth mask When go out Mira como ya están Los términos tan capos Para la estructura Porque estoy viendo Que no se equivocan Vamos al detalle María Trinidad y Matías La mayúscula al inicio Porfa Ya empecemos ya A ver cosas mejores Porque estructuralmente Ya lo dominan La tengo súper clara Pero la mayúscula al inicio Para que empecemos ya Matías Please Dígame Podría ser por ejemplo Que uno diga I wear a mouth mask When going out Exacto Yes Totally Totally correct Yes ¿Y por qué no se usa así entonces? Porque hay dos opciones La que escribí yo Es más formal Just for that But both are correct But both are totally correct Mike Totally Yes It's okay Entonces tenemos la de Matías Que dice I always wear a mouth mask When go out Matías Jesús I always wear Ok Todos están bastante bien Muy bien me parece Buena estructura Bien hecho Vamos con la mayúscula al inicio Number five I drink a liter of water A day Bueno técnicamente Se supone que uno Debería beber más agua Pero un litro Yo creo que es normal María Trinidad dice I usually Drink a liter of water A day Correcto Matías I usually Ojo con el deletreo De usually Matías I usually drink A liter of water A day Ok Ojo con los deletreos Sobre todo En los Frequency adverbs No quiero que en la evaluación De fin de mes Se equivoquen en una L Por ejemplo de usually Y yo se las ponga malas Teacher Pero como es así I'm sorry La palabra se escribe usually Con doble L Sorry Ok I usually drink a liter of water A day Perfecto Estamos trabajando En este ejercicio Estructura Solo estructura Ya Ver en que parte de la oración Vamos a meter El Frequency adverb Y eso nos va a depender Del verbo Si es un verbo Tradicional de todos Como drink Or play Or go Va en un lugar Pero cuando está el to be El orden cambia Acá no hay to be Así que no hay problemas Bueno Número 6 Ahora sí I study 4 hours a day María Trinidad I never study 4 hours a day Ok 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 I will ask you Same question María Trinidad Next year When you're at university Then you need like 10 hours a day To study But it's ok You will study Something you love Matías I sometimes Study 4 hours a day Ok Very honest Más opciones I usually study 4 hours a day Correcto Perfecto Bastante bien Simplemente estamos analizando Estructura Número 7 Vamos Entró el to be Ojo Ojos abiertos It's to be in Cambia la estructura Está el verbo to be Profesor ¿Cómo se dice el to be? Ahí está el verbo am Conjugado Ok Estoy listo para mis clases Todos los días María Trinidad I am always ready For class every day And I study 8 hours a day Ok Correcto Oración María Trinidad Good job Well done Insisto Lo que estamos Acá trabajando Simplemente Estructura Habría que vayamos Avanzando los ejercicios Wow But 30 minutes is ok If you study 30 minutes After class It's cool María Jesús I am occasionally Ready for class every day Ahí María Jesús La doble L Del occasionally Right Esa va con doble L Check Ojo ese pequeño detalle Y la palabra ready Obviamente va ready Pequeños detallitos Ya Pequeños detallitos That will become A seven Soon Ese detallito Es la diferencia Entre un siete Y un seis nueve Ese pequeño detalle Ok Número ocho Vamos I spend time With my pet Bueno Si no tienen pet Obviamente Está obvio El Frequency adverb Que vamos a ocupar I never spend time With my pet Dice Matías I always spend time With my pet Ahí está lo opuesto De María Trinidad I think that María Trinidad Has a A cat You look like Having cats Or cat Or one I don't know If you have two But maybe you have one I usually spend time With my pet Dice María Jesús Correcto Me gusta esto De ver que Los que están participando Están dominando La estructura Y eso está Bastante Bastante bien Ok Good job Número nueve Chicos I ride my bicycle Every day I ride my bicycle Every day What about the bicicleta Eso fue muy chicano What about the bicicleta Guys Oración completa Diego Necesito oración completa Estamos evaluando Estamos trabajando Lo que es La estructura Necesito que escriban La oración completa Tenemos ahí Matías I hardly ever Ride my bicycle Every day Sara dice I rarely ride my bicycle Every day Correcto Estructuralmente Está correcto Porque estamos hablando Estructura No si lo que hacen No lo hacen Está bien No mal Ya eso es Tema personal Estamos trabajando De lo que es Structure of the sentence Estamos haciendo La estructura En este minuto Ahora Los ejercicios que siguen Nos vamos a meter Ya un poquito Al hueso De lo que La actividad Que vamos a trabajar Hoy día Estructuralmente Yo estoy tranquilo Están dominando La estructura Así que Very good job Number 10 I watch movies At night María Jesús I hardly ever ready I hardly ever Ahí María Jesús No es ready Es ride El verbo ride R-I-D-E El ride En este caso Sería como conducir O andar Vamos al Watch movies At night I usually Watch movies At night Matías La C De watch Be careful Tú eres alumno De 7 No de 6 9 Matías Así que Come on Ojo I usually María Trinidad I usually Watch movies At night Correcto María Trinidad Well done Recuerden que la grammar Is only practice Esto requiere Mucha práctica Estamos practicando Ahora Quizás algunos alumnos Están mirando También están aprendiendo A través de la visualización Pero bueno Intentarlo Y voy a decir algo muy feo Y ojalá que se equivoquen Para que aprendan del error Porque Los alumnos Compañeros Que están acá Estoy viendo Claramente Que dominan la materia Y me parece Bastante Bastante bien Very good job Y si les pregunto Por la 11 Que desapareció Because number 11 Is a ghost Let's go to number 12 Last one I am in bed Before 10pm That's my real sentence I will say I am No puedo hacer la razón Sí, ahí está María Trinidad una I am always in bed Before 10pm María Trinidad I am sometimes in bed Before 10pm Matías I usually Am Ahí Matías Al revés Ok Recuerden que está el to be Y cuando está el to be Va primero Verbo to be Va antes Del frequency Adverb Careful Matías Right there Ok Cuando está el to be Chicos para todos Primero siempre va el verbo to be Y después Viene la frecuencia Eso pasa cuando está el to be Adentro Ok Vamos Una más Que esté correcta And I am pretty happy Estructuralmente lo que veo está bien Ya Ahí está I am always in bed Before 10pm Correcto Ya estructuralmente Este ejercicio me sirve mucho Para ver la parte estructural Así que están bastante bien Estructuralmente chicos En resumen Lo que vimos en este ejercicio Fue básicamente esto Está reforzando las estructuras Yo creo que esta lámina Esta lámina Si alguno de ustedes tiene su cuaderno inglés Cuando reciban este BPT Más rato Les recomendaría que copiaran esto Esta lámina la única Que copien en su cuaderno Ya pero aquí está todo Esta es la estructura 1 La estructura 2 Y un par de ejemplos Y el resto solo práctica Ok Let's go to exercise number 2 Segundo ejercicio Aquí esto ya está Oración está hecha Está todo conjugado Nada mucho que hacer Rewrite the sentences Placing the frequency other In its correct position Sigamos Reforzando estructura Simplemente chicos Donde es la 1 Donde ubicaría yo El adverbio Usually Donde lo ubico Esto está todo armado Simplemente es Meter el frequency other Dentro de la oración Una vez que lo metan Después del verbo Póngale puntos suspensivos Si gustan Para no escribir tanto ¿Ya? Ok Sarah Escríbeme la oración El inicio de la oración Sarah Porque tu respuesta Sarah está correcta Ahí va Que lo necesito visual Verla Como lo hace María Trinidad Mary usually goes Y ahí yo pondría Punto suspensivo María Trinidad Pero está bien Mary usually goes Shopping to the mall Correcto Entonces El primer ejercicio Donde voy a ubicar El frequency other Acá ¿Por qué acá? Porque no es el verbo To be Entonces va antes Del verbo Bien Sarah Eso es lo que quiero Número 2 ¿Dónde meto El frequency other Seldom? María Trinidad Me dice We are seldom Tengo una opción Cuando tengo dos o tres Dos opciones O tres Ya puedo dar La respuesta correcta La opción de María Trinidad Es We are seldom Late to school We are seldom Correcto Es We are seldom Entonces Cuando está el to be El frequency other Va después Del verbo to be Buen trabajo equipo Número 3 Dice Mark is sad Mark is hardly ever sad Mark hardly ever is sad Ahí María Jesús Mucho ojo Porque recuerda Cuando está el verbo to be María Jesús El verbo to be Se escribe primero Y después del to be Va el adverbio frecuencia Entonces queda Mark is hardly ever sad Mark is hardly ever sad El verbo to be Se escribe primero Y después el adverbio frecuencia Por favor No olviden eso Número 4 My sister goes swimming My sister goes swimming ¿Dónde ubico el sometimes? Digo My sister sometimes goes swimming My sister goes sometimes swimming My sister goes swimming sometimes O sometimes my sister goes swimming Ok María Jesús My sister sometimes goes swimming Correcto Ahí María Jesús Correcto María Trinidad Después del sometimes Agregale siempre el verbo ¿Ya? Porque me interesan las primeras Tres partes de la estructura Sujeto Adverbio frecuencia Y verbo El complemento lo podemos parar Con puntos suspensivos Si es que gustan ¿Ya? En este tipo de ejercicio online ¿Ya? En la evaluación Obviamente hay que escribir todo Matías My sister goes sometimes swimming Ahí la O de sometimes Matías Pero estructuralmente está bueno Número 5 Díganme ustedes Our teacher is very friendly Our teacher is usually very friendly Our teacher is usually María Jesús Lo mismo te pasó anterior Cuando está el verbo to be María Jesús El verbo to be va primero Y después se escribe el frecuencia Ojo ahí ¿Ya? Matías Our teacher is usually very friendly Correcto María Trinidad Our teacher is usually very friendly Correcto ¿Ok? Entonces recuerden Sujeto Está el verbo to be Que indica esto Que el to be se escribe primero Our teacher is Usually very friendly Y acuerden que hay que ver el verbo 6 I am happy Exacto María Trinidad Gracias por ese aporte María Trinidad Claro lo dice María Trinidad Es correcto Y vamos a reforzarlo Con la oración de Matías María Trinidad dice Que el verbo de frecuencia Va siempre después de Is am are Correcto Cuando está el to be Exacto Y ejemplo Matías I am Ahí está el to be Always happy Perfecto I am always happy Ojo con la doble L En always María Trinidad También era alumna de 7 Es una oración de alumno De 6, 9 María Trinidad Always con una L Please Busquemos el 7 Recuerden que el 7 es To be perfect I'm sorry for that But in grammar A 7 is perfection ¿Ok? Ahí sí Ahí estamos conversando A niveles Saiyajin So very good Entonces tenemos acá I am always happy Que ubicamos el always Después del to be Número 7 Elena reads the newspaper Matías dice Elena rarely reads the newspaper Que Elena como Ahí a veces Y raramente O casi nunca Lee el diario Estructuralmente Está correcto Ya Sujeto A terrio frecuencia Verbo Conjugado Elena rarely reads Elena rarely reads Correcto La número 8 My friends are quite punctual My friends are quite Ya entonces La Sara me dice My friends are often Quite punctual Bien Sara Correcto Orden correcto ¿Por qué es correcto Lo que hace Sara? Y lo que hace también La María Trinidad Porque está el to be Y como alguien Escribió anteriormente No me acuerdo quién fue La María Trinidad también Cuando está el Am, is, are Se escribe primero Y después Va el frecuencia My friends are often Quite punctual Correcto A ver María Jesús ahora Ahí sí María Jesús Ahora te voy creyendo Un poquito Está bien María Jesús Ahora sí My friends are often Quite punctual La número 9 Laura has breakfast With her family Laura has breakfast With her family Y teníamos que encajar El generally ¿Dónde? Matías Laura generally Has breakfast With her family Correcto María Trinidad Laura generally Has Y ahí está el punto Suspensivo con el complemento Correcto Laura generally Has breakfast Perfecto Ahí el W-I-T-H María Jesús Que es el Con Ojo ahí con el Y la número 10 Última My family is together On Sundays Sarah dice My family is normally Together On Sundays My family is normally Together Y yo diría que eso Está bien Está correcto Porque tengo el sujeto Y está el verbo To be My family is normally Together On Sundays Correcto ¿Por qué está bien? Porque está el verbo To be Y el to be Se escribe antes De la anterior frecuencia Entonces lo que hemos estado repasando Estos dos primeros ejercicios Es netamente Estructura Estructura La oración Que sería Esto ¿Ya? Esto es lo que estamos repasando En este minuto Y estructuralmente Están bien Y aquí viene Algo muy interesante Chicos Aquí hay que ser muy visuales No hay que apurarse ¿Ya? Quiero que vean El encabezado Correct The sentences Estas Ocho oraciones Están malas ¿Ya? Hay que corregirlas Sean muy visuales Pueden tener errores De estructura Y de conjugación De verbos ¿Ya? Veamos la 1 Yo voy a esperar un ratito Con cada una Y cuando vea Unas dos o tres oraciones Escritas Voy a entrar yo A la cancha A conversar con usted A ver si está bien o está mal ¿Ya? Les dejo la 1 My sister are punctual always Veamos Si caen o no caen En este tipo de ejercicios A veces cuando uno se apura Por ejemplo digo Ojo acá Que esto es singular Dice My sister No my sister's Madre de la trinidad ¿Ok? Acá el sujeto Va a estar siempre bueno Lo que hay que arreglar Es el verbo ¿Ya? Es el verbo No el sujeto ¿Ya? Hay que arreglar el verbo Veamos Estoy esperando Que una esté completamente buena No veo buena la de María Trinidad No veo buena la de Matías Necesito que se María Francisca Le necesito que se arregle el verbo No el sujeto Ahí sí Sarah Ya Sarah got it Good job Sarah ¿Ya? Yo lo que necesitaba Es que no pusieran My sisters Bueno Está bien Porque my sisters are Pero la idea No es tocar el sujeto Es arreglar el verbo ¿Ok? Porque de eso estamos trabajando acá En el present simple ¿Ok? Ahí sí My sister is always punctual Entonces vamos por partes Ordenémoslo primero estructuralmente Sujeto Verbo to be Adverbio Complemento Perfecto Ahora ataco el verbo My sister are No me cuadra My sister is My sister is always punctual ¿Ya? En la segunda sean visuales Por favor Vamos En la dos Visuales Voy a esperar un par de respuestas Y vamos a ver si están correctas O están incorrectas Voy a esperar unos 20 15 segunditos más Para que el resto pueda Visualizar Quizás participar Y si no Me quedo con las dos respuestas De María Jesús María Trinidad Y Matías Que son las mismas Imagínense Están los tres mal Wow Sería bastante interesante Están mal No sé Voy a chequear A ver David A veces Am Am David Am That's weird A bit sad This is easy to understand Ok Estructuralmente La ordeno Estable to be Entonces tengo que ordenarla En el siguiente orden Sujeto Está bien Sebastián No hay ningún problema Si tú ves tu Tu mecanismo de aprendizaje Tú lo verás Sebastián No hay ningún problema con eso Ok Pero estuviéramos en clase Los tendría todos Participando en esto Y en la pizarra My goal Ok Entonces tengo sujeto Ahí está Verbo to be Vendría después Y después adverbio David Am Sometimes A bit sad Pero obviamente yo sé Que David No va con Am Porque David Es he Es lo mismo que decir Is Entonces quedaría David is Sometimes A bit sad Que es lo que escriben sus compañeros Y está completamente Correcto Yes Number three Our teacher Give often A lot of homework This is not me I don't give I never Nunca me gusta Mucha Mucha homework Prefiero trabajarlo En clases María Trinidad Ya me dio una opción La estoy mirando Nomás No voy a decir nada La miré Nomás La María Trinidad Y la veo su oración Con mayúscula al inicio Punto final al final No veo errores de deletreo Matías También estoy mirando su oración Hay una U mayúscula Que se le fue después de la O It's not a big deal Veo el deletreo Se ve bastante bien Falta el punto final Maybe But it's not a big deal Estructuralmente Se ven bien Estructuralmente Se ven bastante bien Ahora la conjugación del verbo Me están confirmando Que el verbo va con S Si tuvieras que defender Tu respuesta María Trinidad O Matías ¿Por qué al verbo Le pusieron S? I want to know that To be honest I want to know No me convence Because Is It is He Dice Matías Our teacher ¿Y por qué no es she? ¿Y si fuese he o she Influencería Si es con S o sin S? ¿O sería lo mismo? No No why I don't understand It's the same Dice Matías Yes No caen con nada Ustedes My gosh You're pretty good Yes Está bien Es he o she Da lo mismo Como dice Matías Porque es verdad Da lo mismo Que sea he o she Es la misma regla De las S Entonces ¿Qué haría? Our teacher Often gives A lot of homework Es lo que escriben ustedes Así que está Bastante bien Número 4 She are late To work never Esa oración es como medio Tarzán But it's okay Ustedes me la van a ordenar She is never late to work Dice la María Trinidad She is never late to work Se ve bien Matías confirma She is never late Ahí la L al principio Matías To work Tengo más opciones O la 4 la van a derrotar De esa manera tan simple My gosh She is never late Yes Nada más que decir Están correctos chicos She is never late to work Estamos ordenando estructuralmente Y también lo que estamos haciendo es Aplicando reglas de las S O del verb to be La número 5 Dice hardly ever I go to the movies What is that? Wow Looks funny Matías y María Trinidad Ya empezaron I hardly ever go to the movies Ok Separamos el 2 con el de Matías María Trinidad I hardly ever go to the movies Ok Se ven bien Tengo otra opción de la número 5 I hardly ever go to the movies Ok ¿Por qué María Jesús le escribiste las S al verbo go? ¿Y por qué María Trinidad o Matías no le pusieron S al go? Eso quiero saber Porque estructuralmente están las dos buenas Estructuralmente están buenas Pero hay un go con S y otro sin S ¿Cuál es la correcta? Convénzame No se le pone S porque es I Dice María Trinidad María Jesús dice Ok Exacto Solo la S va con He, She, It ¿Ya? Entonces María Jesús estructuralmente Perfecto Entonces por lo menos la parte estructural la tienes buena Entonces ahora tienes que fijarte bien en el verbo Si le agrego S o no Y con eso ya tienes esto en el bolsillo Buen trabajo Número 6 We checks for our books usually We checks Matías We usually check for our books We usually check for our books Ya veo que estructuralmente están igual Veo que al verbo ninguno le puso S Y veo ahí No le encuentro fallas Dices Está correcto chicos Buen trabajo Yes Nunca se preocupe Ni se asusten por oraciones largas Nunca Nunca 7 Porque hay que fijarse en el inicio nomás Ordenar el inicio nomás Y es con eso que le llamo We writes Usually our compositions for the English class Ok Veo sus oraciones Se te fue la mayúscula de la E Matías Pero eso no es un gran problema Estructuralmente Ambas están correctas Estructuralmente Y el verbo No le pusieron S All right Lo cual está Correcto también Porque no debería llevar S Porque no es ni he, ni she, ni eat El sujeto What about the last one? O ese verbo está Pero para esconderlo What she is Como hacer una foto y Y burlarse del English teacher Que feo se ve el verbo What she is Visualmente se ve muy mal Honest My friends Watches horror movies Rarely At night María Trinidad My friends rarely watch horror movies At night Matías Matías My friends My friends La D de friends Rarely watch horror movies At night Correcto Entonces se dan cuenta Lo que estamos haciendo acá Y este ejercicio chicos Grábenselo bien De encontrar errores En la oración Lo voy a hacer Si o si Va fijo En la evaluación De fin de abril Un set Yo creo que van a ser 10 Porque siempre me gustan los números Como cuadraditos Como el 10 Porque ahí tengo inmediatamente 10 puntos de una prueba Donde si la oración Tiene dos errores Si no pillan los dos Está malo Ok No basta con que Ordenen solamente la estructura Ya Tienen que encontrar todo O sea vean la oración Un par de veces Dos o tres Es necesaria Y la corrigen Ya Pero este chicos Va fijo En mi evaluación De fin de abril Y con esto terminamos chicos Ya Último tipo de ejercicio Que también es de evaluación Simplemente Ordenar la oración Ya están todas las palabras Conjugadas creo A ver Si están conjugadas Están los verbos conjugados Hay que llegar y armar Yo creo que van a tener problemas Con Bueno Vamos con la 1 Ordenen la oración Sujeto Vean si es el to be Porque si el to be Me va a dar el orden De la estructura Y después Cortar y pegar Matías Mary is always Punctual to school A ver Tiene el sujeto Mary Correcto Es el to be Entonces va después Mary is Después vendría El adverbio Acá está Mary is always Y después complemento Punctual to school Correcto Correcto Esto lo vamos a aprender Sobre la marcha Chicos Aquí vamos a aprender Algo sobre la marcha Y les digo algo Cuando está el don't Una cosa Acá en la 2 Inmediatamente Tengo que saber Que No es el verano to be Es lo primero Que tengo que saber Y cuando yo Voy a ocupar Un adverbio de frecuencia Usando el don't O el doesn't Va siempre después Del don't O el doesn't Ya se escribe después Del don't O el doesn't Ahí tiene una pista ¿Cómo quería la 2? No No Recuerden que La adverbio de frecuencia En este caso Va después del don't O del doesn't Ya Eso no lo sabíamos Eso lo estamos aprendiendo Ahora mismo Entonces cuando aparece El don't O el doesn't En la oración Siempre así mismo Exacto Se escribe después Del don't O doesn't María Trinidad I don't often Revise my homework Correcto I don't revise No Lo que escribió María Trinidad Es lo correcto I don't often Revise My homework ¿Ok? I don't often Revise My homework I don't often Revise my homework Correcto I don't often Eso es ¿Ok? Bien Matías Bien María Jesús Bien María Francisca Bien María Trinidad Entonces cuando aparece El don't O el doesn't El frecuencia va después Del don't O doesn't Y después va el verbo Tres No importa que tenga Muchas palabras Da lo mismo Busquemos sujeto Miremos el verbo Vemos si es el To be Or not to be Y ahí tengo La estructura armada Entonces Voy a ver una respuesta Y ahí tengo Un par de respuestas Correcto ¿Qué hago yo? ¿Dónde está el sujeto? Aquí We Con eso empiezo We ¿Es el to be? No es el to be Porque dice visit Entonces primero va La derefrecuencia ¿Dónde está? Acá está We Hardly ever Visit Museums At weekends Y ahí estaríamos Perfect Entonces ¿Cuál es el orden? Visualizo sujeto Observo el verbo Si es el to be O no es el to be Y vamos con la estructura Número cuatro chicos What do you think? Busco el sujeto Ya lo encontré Veo el verbo ¿Es el to be O no es el to be? Ok Y ahí tengo la estructura lista Sujeto My parents Ok ¿Es el to be? No es el to be Entonces va a dar frecuencia antes My parents never Verbo travel Abroad In summer Ok Número cinco Busco el sujeto Ya lo pillé Miro el verbo Ya lo vi Y tengo la estructura ya armadita Gracias al verbo Veamos Ya veo respuestas Comparemos Sujeto Mike Perfecto ¿Es el verbo to be? No es el to be Entonces antes va a frecuencia Mike Normally Eats Y ahora el complemento Pizza Once a week ¿Se dan cuenta? Es simplemente un orden estructural Número seis Número seis Busco el sujeto ¿Dónde está? Ya lo pillé ¿Cuál es el verbo? Ya lo pillé Es el to be Y ahí estructuralmente Armo mi relación Entonces Tengo la de María Trinidad No he dicho nada por el chat Porque están correctas Porque las estamos analizando acá Y están correctas ¿Ya? Primero las visualizo un poco Y yo voy al ejercicio Entonces tengo las seis Sujeto Ahí está Ahí ¿Es el to be? No es el verbo to be No Entonces empiezo con el adverbio I sometimes have ¿Ya? Online meetings With my friends ¿Ok? Entonces es simplemente Visualizar un poquito ahí El tema estructural Y la última Número siete Guys Esta se la dejo a ustedes Wow María Trinidad Quite fast You like the The scene of Forrest Gump When he's Arming a gun Quite fast And the I don't know if it's a general Says Forrest How in the heck To be so fast Remember the scene of the movie It's quite funny I remember that Ok She's rarely late For her online lessons Ok Veamos Es lo mismo Sujeto Busquémoslo Sujeto She Va al inicio Es el verbo Es el verbo to be Es el verbo to be Entonces el verbo to be va primero She is ¿Dónde está el adverbio? Rarely She is rarely Y aquí el complemento She's rarely Late For her Online lessons ¿Ya? Entonces hay mucho Mucho She's rarely late For her online lessons Si Matías Correcto Hay mucho Chicos Que Tienen que Reforzar Y recordar ¿Ya? Que es esta lámina Que está acá Yo en este momento Voy a parar un poco